Ave María, mire, si el día seas mía ¡Adiós, no puede ser ninguno! ¡Gracias, Luciero! ¡Adiós, quiero irnos, vamos, fuerte! Ave María, mire, si el día seas mía Si no, si no, si me doy a dar ¡Eso! ¡Ave María, mire, si el día seas mía ¡Ave María, mire, si el día seas mía Si no, si no, si me doy a dar ¡Ave María, mire, si el día seas mía